Y con un tricolor patrio de 50 metros de largo, los habitantes del municipio Maturín, en el estado de Monagas, se unieron a la iniciativa Una Bandera, Un Solo Corazón. Jornada que además se realiza de manera simultánea la recolección de firmas para derogar el decreto emitido por el presidente Barack Obama. Aquí se ha sumado todo el pueblo, porque cada quien trae retazos de su casa con sus amarillos, con sus rojos, con sus azules. Y así como el pueblo en su diversidad amorosa se manifiesta en estos retazos, también se manifiesta en su donación. Me motivó a seguir adelante, a que somos un país revolucionario, un país donde podemos seguir luchando contra todas las circunstancias que nos vengan. A mediados del mes de abril realizarán un encuentro en la ciudad de Caracas, donde se unirán las banderas realizadas en todo el territorio nacional. Hay muchísimo entusiasmo, muchísima entrega y bueno, ese sentimiento patrio que es lo que nos une. Cómo nosotros reafirmamos nuestra identidad y soberanía a través de la construcción colectiva de nuestra bandera. Bueno, juntos vamos a estar también integrando todas las banderas que se están realizando en los 24 estados del país, para un gran encuentro nacional donde desplegaremos la bandera total que va a alcanzar 1200 metros de largo. Estudiantes, consejos comunales, jóvenes y las misiones Robinson Rivas y Sucre participaron en la elaboración de este símbolo patrio. Desde Monagas, Mairelis Morales, La Noticia.